¿Qué pasa con los detenidos en Chalchihuapan? El viernes pasado la Procuraduría General de Justicia retiró los cargos a los cuatro detenidos el 9 de julio y a quienes les imputaron ocho delitos, entre ellos privación de la libertad y hasta intento de homicidio. La pesadilla para los cuatro vecinos de Chalchihuapan comenzó a terminar esta tarde. Ayer el juzgado penal de Cholula llevó a cabo la diligencia para el desvanecimiento de sus cargos y ellos rompieron el silencio. Yo trabajo en Veracruz, comerciante ahora sí en el artículo de limpieza y cada mes, cada 15 o cada 20 días vengo a visitar a mi familia. Entonces yo llegué el día primero de julio para venir a visitar a mi familia y venir a dejarle algo. Resulta que en el 9, vine el día primero, para el 9 ya decidí regresar a Veracruz. Pasé, ahora sí llegué en el centro de Chalchihuapan, no había cargos. Entonces traté de ir caminando hacia el kilómetro 16. Cuando vengo llegando en la autopista, del puente de la autopista la gente estaba abajo. Como yo pasé arriba, como a 150 metros vive una de mis hijas, se llama Celia Pérez Montes. Entonces me dice, papá, ¿dónde vas? Le digo, ¿y ya me voy para Veracruz? Dice, ¿en qué te vas a ir si no hay cargos? Le digo, aquí en la autopista, pero yo voy en el kilómetro 16 en la federal. No, las dos avenidas están cerradas. Le dije, bueno, entonces, ¿me guardas mi mercancía y me regreso para la casa? Regrésate, papá, porque no puedes ir. Ahí me lo guardo la mercancía y me regresé. Se me ocurrió pasar juntito a la gente, porque allá en Veracruz ponen retenes de militares y de marinos por el movimiento de los Zetas. Entonces nunca me detienen. Entonces se me hizo fácil pasar junto a la gente. Pero cuando sentí, vas para arriba. No me opuse para nada, porque sé que no cometo nada. Vamos. De hecho, sí, también, ni me excusaron. ¿Qué le dijeron los policías? ¿Qué le dijeron los policías? Súbete y aquí tienes que contestar algo de lo que se está haciendo. ¿Cuál es su edad, señor? ¿Perdón? ¿Cuál es su edad? Ya entré a 75 años. ¿Los cumplió en la cárcel? ¿Perdón? ¿Cumplió en la cárcel su edad? Cumplió. Lejos de todo eso, ni se me arrestó. Usted no estaba participando ni en el... ¿Qué es lo que estaba usted haciendo? ¿Qué hacía? Yo estaba sentado lejos de ahí. Yo estaba sentado. ¿Quién llega? ¿Policías? ¿Qué te jalaron? ¿Nos podías narrar cómo fue? ¿Qué? ¿Nos podías platicar cómo fue? Pues nada más, de momento me dijeron que me arrestaran, que me llevaran. Y eso es lo que me dijeron nada más. ¿Y ahorita qué sientes que ya podías, bueno, estás a un paso de salir? Pues me siento que a lo mejor se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia y... ¿Qué? 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 Gracias por ver el video